El diccionario de la Real Academia El diccionario de la Real Academia dice que la pasión es una perturbación o un afecto desordenado del ánimo, un apetito vehemente a algo, pero si uno dice que existe una pasión por el rojo, nos podríamos remontar a las primeras décadas del siglo XX, cuando la política estaba teñida de pasiones rojas. Ahora, si nos vamos a la década del 50 en adelante, encontramos que la política no importaba mucho cuando una rubia se vestía de rojo y despertaba la pasión de muchos. Pero si el rojo es un rojo escarlata, ¿qué pasará? Es la tarde de un lunes que para algunos será un día cualquiera, pero para la mitad más uno de Colombia no lo es. El tradicional barrio de San Fernando de la ciudad de Cali se tiñe de un rojo escarlata que llena todos los rincones de este barrio, desbordando un sentimiento que todos coinciden en llamar Pasión, 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 no es lo que sientes, pasión. Bueno, yo les voy a ser sincera, futbolísticamente no soy una sabia, pero sé lo que tengo que saber respecto a mi equipo. Lo único que sé es que es una pasión desenfrenada. Algo que nace del alma, algo que me nace del espíritu, algo que me hace perder la noción del tiempo, algo que es incomprensible para muchos. El apetito vehemente con el que califica la raya a la pasión es un apetito de gloria, de triunfo y de aliento, con el que llegan todos los aficionados a colmar hasta la última silla del máximo escenario de los vallecaucanos, el majestuoso Pascual Guerrero. América es todo mi vida, es la gran patria por la que vivo y muero. Tengo hermanos, no tengo hermanas, no tengo papá, mi mamá falleció, no tengo nada y América sencillamente es todo. O sea, siete letras conforman mi vida y la otra parte Barón Rojo Sur. Simplemente la barra, lo que piense la barra, la gente de la barra nomás y lo que piense el club. Y lo que piensa América de la barra es que lo siga a todos lados, es que los alienta en toda parte, es que nunca los putea, nunca les da la espalda, nunca los abandona. Eso es lo que a mí me interesa, lo que diga el periodismo, lo que diga la policía, lo que diga la gente, que si no entienden mi pasión, no comprenden mi corazón. Para mí ir a una barra o a cualquiera, para mí ser un barra son pocos. En la barra creo que a la tribuna le caben 7 mil personas, quizá un poco más con el sobrecupo, pero para mí la barra son 500, no más. Y los invito a todos que vengan, ya, que América dejar de venir es morir. Esta pasión no tiene un límite de edad. Se empieza a vivir desde muy pequeño, demostrando que la pasión escarlata no es una moda de la laureada década de los 80, como dicen algunos, y se basa en que se pegó la gente del triunfalismo de esta década, en la que el equipo logró ser el único pentacampeón que existe en Colombia y disputar tres finales de Copa Libertadores, de manera consecutiva. Esta pasión traspasa las barreras de los triunfos, y esto ha quedado demostrado después del doloroso descenso a segunda división, que está viviendo el equipo. En esta segunda división ha sido arropado por su fanaticada, siendo el equipo de mejores asistencias en todo el año en el fútbol colombiano. No me importará, no me importa a la vez, lo que quiero es alentar, en el canto de los santos, con la obligación, que no puedo parar, en el que soy yo, y cada vez que quiero más, espero ir con la policía, no se dan cuenta, se son mi vida, en la ciudad no es su vida, porque no vamos a matar. Cae la noche en San Fernando, y la fanaticada que se ha reunido desde muy temprano en la tarde sobre la avenida Roosevelt, estalla en un éxtasis. Ha llegado el bus que trae a los guerreros que fecha a fecha defienden la camiseta roja, los que no les importó la situación del club en la actualidad, y sin dudarlo se unieron a esta operación retorno a primera división. La fanaticada empieza un carnaval para hacerle sentir a los jugadores el amor que sienten por ellos, y lo siguen en un desfile hasta que el plantel ingresa al estadio. Creo que es algo muy satisfactorio saber que tenemos esa hinchada que nos anima, y ha mejorado mucho en el sentido de que la violencia y todo eso, creo que poco a poco van aprendiendo modales, y venir al estadio es venir a animar al equipo, y que no haya tanta violencia, creo que en eso ha mejorado mucho. Bueno, yo creo que es la mejor barra del país, creo que lo ha demostrado, donde vamos nosotros, el estadio se llena. Yo sé que eso ha cambiado mucho, y la gente creo que lo ha sentido, y lo podemos ver en las tribunas, creo que la gente ya ha vuelto a venir en familia, que era algo que había dejado de hacer, y bueno, la verdad nosotros estamos muy agradecidos con toda esa gente, y esperamos seguir haciendo las cosas de la misma forma. Desde finales de la década de los 90, un grupo de jóvenes apasionados por el América empezaron a asistir al estadio de una manera algo inusual para nuestro país, se empezaron a concentrar en la tribuna popular sur, haciéndose llamar la barra de Barón Rojo, emulando al piloto que marcó la historia de la Segunda Guerra Mundial. La forma inusual en la que veían el fútbol era que lo veían de pie y alentaban el equipo durante los 90 minutos. Esta forma de demostrar la pasión fue creciendo muy rápidamente, hasta llegar a ser lo que es hoy, una de las barras más grandes que existen en el país. Para integrar esta barra, no importa si eres mujer, si eres niño, el único requisito que hay que cumplir para asistir a esta tribuna popular es ser un fanático de la América y desbordar esta pasión escarlata. Esto es una pasión que todo el mundo se contagia de ella. Es un sentimiento inexplicable. Como vemos en todas las ciudades hay un estigma en las barras que es violencia, droga, marihuana, peleas y esto no es así. Esto es un ambiente muy chévere que si se sabe llevar lo puedes estar siempre sin que nada te pase, nadie te va a venir a robar. Son estigmatizaciones que la gente tiene hacia esto, pero es un parche muy sano. Si vos lo tomas por el lado sano y muy bacano, donde vos la pasas una chimba. La Real Academia hablaba de que la pasión es una perturbación desordenada del ánimo. Pues la mayor alteración del estado del ánimo, donde las pulsaciones llegan a su máxima velocidad y esta pasión se desborda completamente, es cuando la pelota ingresa al arco contrario y se convierte un gol. Que siento una emoción increíble. No tiene palabras, no tiene cómo describirse. Es un sentimiento brutal. Todos los invitamos que todo está cambiando, ya todo esto está cambiando, ya la típica barra que era delincuencia. No, ya todo está cambiando. Acá formamos el carnaval, acá formamos el aguante. Al finalizar el encuentro, sale la barra con su orquesta, haciendo los últimos cantos al salir de la cancha. Cae el telón de una nueva fecha del fútbol colombiano y la barra espera a que el equipo vuelva a saltar a la cancha para vivir de nuevo esta pasión que muchos no entienden y estigmatizan, pero los que la viven no quieren parar de vivirla. ¡Gracias! ¡Gracias!